Hoy hubo récord de muertos por coronavirus. Fueron 48 los fallecidos por COVID en todo el país. En total hubo 1.280 muertos desde que empezó la pandemia. Además, se confirmaron 2.335 nuevos casos de coronavirus. Buenas noches. Estas son las noticias a las 20.30. Se reforzaron los controles en la ciudad. A partir del miércoles, solo podrán circular por el AMBA los trabajadores esenciales con permisos actualizados. Hoy comenzó un operativo de control y de concientización en ingresos, avenidas y transporte. Hubo demoras en los accesos y se registraron aglomeraciones en la estación Merlo del tren Sarmiento. La actividad económica bajó 26,4% en abril. Según el INDEC, es la peor caída de la historia. Alcanzó a más del 85% de la actividad en sectores como la construcción, la hotelería, los restaurantes, en el primer mes completo de cuarentena. La industria bajó 34,4% y el comercio 27%. Deuda externa. El Gobierno Nacional presentó una nueva oferta a los bonistas. La propuesta tendría una mejora superior al 25% respecto a la primera propuesta. Mientras tanto, los grupos de acreedores siguen haciendo llegar sus iniciativas. Si hay aceptación de la oferta argentina, esta semana será comunicada a la Comisión de Valores de los Estados Unidos. Más de 10 millones de casos de COVID-19 en el mundo. El número de fallecidos superó los 500.000. Los países más afectados son Estados Unidos, Brasil y Rusia. América Latina superó a Europa en cantidad de contagios. La Organización Mundial de la Salud alertó que el virus se acelera y no está cerca de terminarse. Los entretenimientos de fútbol volverían después del 17 de julio. El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, adelantó que la posible fecha de retorno del torneo de fútbol sería en el mes de agosto. El funcionario señaló que luego del endurecimiento de la cuarentena hasta el 17 de julio, los equipos podrían volver a entrenarse. Y el Gobierno Nacional oficializó la prórroga del aislamiento social obligatorio desde el miércoles que viene hasta el 17 de julio para el área metropolitana de Buenos Aires, la provincia del Chaco, el departamento de General Roca, de Río Negro y la ciudad de Neuquén. Los trabajadores de 37 actividades esenciales tendrán tiempo hasta el próximo miércoles para renovar el permiso de circulación, ya que a partir de ese día serán los únicos que estarán habilitados a transitar en el AMBA. En tanto, los padres separados, las personas que tienen que hacer trámites de urgencia o asistir a familiares y quienes estén realizando algún tratamiento médico podrán sacar hasta dos permisos especiales por semana y cada uno durará 24 horas. Además, se habilitó la venta online de comercios no esenciales y los talleres mecánicos. Ahora vamos a estar trabajando mucho en la concientización. Y por supuesto que después, en situaciones donde ya en la etapa está más estricta o más cerrada que vamos a enfrentar, ahí también van a estar vigentes estas multas que van de 10.000 a 80.000 pesos y también en algunos casos, por supuesto que las fuerzas policiales pueden actuar. Pero apelamos más que nada a la conciencia individual. La Policía de la Ciudad, junto a los agentes de tránsito y de prevención, reforzaron los controles en todas las comunas. Supervinzan los permisos de circulación en más de 250 puntos rotativos de la ciudad. Ya se activaron los controles en 66 ingresos, tanto vehiculares como peatonales. Además, hay seis retenes internos en puntos de alto tránsito y se irán rotando los controles en ocho centros de transbordo. En esta nueva etapa de la cuarentena también habrá controles rotativos en ocho corredores del Metrobús, en 137 líneas de colectivos que circulan por la ciudad y en 50 estaciones de subte. El jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, explicó que hay distintos anillos de control, no solo en los accesos de la ciudad, sino también en las grandes arterias y avenidas del conurbano. Afirmó que en esta nueva etapa todas las medidas son tomadas e implementadas junto al gobierno porteño y al bonaerense. Por su parte, el subsecretario de Transporte de la provincia, Alejo Supli, aseguró que se retendrá el vehículo de aquellos que circulen sin permiso. Además, en el marco de la nueva cuarentena se reforzarán los controles en los 40 accesos vehiculares a la ciudad de Buenos Aires. 20 estarán habilitados para todo tipo de vehículos y 20 semi-habilitados para vehículos de personal de salud, seguridad, transporte público y transporte pesado. La medida busca desalentar el tránsito vehicular y reforzar el aislamiento social para prevenir la propagación del coronavirus. En los principales accesos de la ciudad volvieron las largas filas de autos a la espera de pasar los controles de las fuerzas policiales para evitar la circulación de personas no esenciales. Y es un medio complicado porque estamos viniendo de provincia y para entrar es medio complicado, pero bueno. Por capital están parando cada 20 cuadras, 30, una locura. Está bien, está perfecto, che, si no nos vamos a morir todos como en Ecuador o fosas comunes vamos a hacer. El carril fue dividido entre vehículos particulares, tránsito pesado y motocicletas. Y la rapidez del trámite dependía de presentar la documentación correcta. Hoy en las autopistas de la ciudad circularon 33.000 vehículos, lo que representa un 19% menos de circulación que el lunes anterior. En la bajada de la autopista Ilia, policías de la ciudad junto a agentes de tránsito y prevención informaban a los conductores que a partir del miércoles debían circular con el nuevo permiso. Muy bien, me parece correcto lo que están haciendo. Muy bien, ¿y qué te pidieron? Solamente el permiso para circular, que esté habilitado. Te tienen un poco más, pero bueno, hay que ser pacientes, no queda otra. Además, en el primer día de la cuarentena estricta, en los pasos habilitados, algunas personas fueron notificadas y devueltas a sus hogares. A partir de hoy, también será necesario reservar el pasaje de tren en la estación de Liniers. Se puede hacer por teléfono, por la web o con la aplicación Reserva tu Tren. El ferrocarril Sarmiento tuvo más de 11.500 reservas entre las 6 y las 10 de la mañana. Confusión, sorpresa, excusas, explicaciones, enojo y resignación. Por todo eso, pasaron quienes no cumplieron los requisitos para viajar en tren hacia 11 desde las 6 hasta las 10 de la mañana. Y claro, quedaba como última opción solucionarlo en el momento. Y estoy tardando un montón para entrar, pero hasta ahora no me deja entrar. Es un lío, tengo que llegar al trabajo. Acabo de llegar, me acabo de enterar. Pensé que empezaba el primero yo. La verdad que me agarró de sorpresa, ahora lo tengo que hacer. No queda otra. Por día hábil viajan en tren cerca de 125.000 personas. La idea, con las nuevas restricciones y controles, es reducir ese número. El transporte público es, para las autoridades, el principal foco de contagio en el área metropolitana de Buenos Aires. Por eso, FUEY será eje de controles y restricciones. Prueba de ello es que al renovar el permiso de circulación, será obligatorio colocar el número de la tarjeta SUBE que se va a utilizar. Estas imágenes son de la estación Merlo, del tren Sarmiento. Por la mañana, los gendarmes verificaron cada uno de los permisos de circulación en el ingreso al andén. Esto provocó el amontonamiento de los pasajeros en un túnel cerrado. No se pudo respetar el distanciamiento físico y la mayoría de los usuarios perdió el asiento que había reservado a través de la aplicación. El titular de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, aseguró que mañana no se repetirá esta situación. Una foto que, de vuelta, se repite dentro de 1.700 trenes que corremos por día, una foto que no es la que queremos, no es la que buscamos, que es por la que trabajamos para que no suceda. El túnel no solamente va al andén que van a tomar el tren, sino que cruza del lado norte a sur y de sur a norte en la estación de Merlo, con lo cual hay muchos que usan el túnel. Uno puede ver la imagen que hay quienes están haciendo la fila y quienes van y vienen por ese túnel. Entonces, habría que restringirle el túnel a los que lo usan para cruzar de norte a sur y lo hagan por el paso a nivel, y los controles hacerlos afuera, que la fila, en tal caso, sea al aire libre. Sin duda que eso va a ser solucionado el día de mañana. El subsecretario de Deportes de la Ciudad, Luis Lobo, renunció a su cargo luego de que se lo acusara de incumplir la cuarentena. Fue señalado de haber participado en un torneo clandestino de pádel que se habría llevado a cabo el domingo en Pilar. En la carta de renuncia dirigida al vicejefe de gobierno porteño, Luis Lobo asegura que no participó de ningún torneo de pádel durante la cuarentena. Afirma que decidió renunciar por respeto a la ciudadanía y por la responsabilidad que implica el cargo que ocupa. El secretario general del municipio de Tigre, Fernando Lauría, también renunció a su cargo. Más temprano, el presidente del club atlético, Pilar, que le dio la concesión de las canchas de pádel y del restaurante a una empresa privada, había afirmado que entre las personas que estuvieron en el predio estaba Luis Lobo, Fernando Lauría y el exministro del Interior, Rogelio Frigerio. En total, hay 16 personas imputadas por violar la cuarentena durante este episodio. El juez federal de Campana, Adrián González Charabay, ordenó analizar las imágenes de las cámaras de seguridad. El Ministerio de Salud de la Nación adelantó que, en las dos semanas que dure el aislamiento más estricto en el área metropolitana de Buenos Aires, habrá un trabajo intenso desde los sanitarios. El fortalecimiento de la capacidad diagnóstica, el fortalecimiento de la comunicación, el fortalecimiento y el trabajo muy fuerte con la comunidad para estimular el aislamiento, ya sea en un lugar de aislamiento secundario o muy, muy estrictamente en el domicilio, tanto de los casos leves como de los contactos estrechos y todo el trabajo en relación al seguimiento de los contactos. En ese sentido, empezamos tres semanas de un trabajo intenso para poder minimizar la transmisión. Hoy hubo récord de muertos en el país en las últimas 24 horas. Los fallecidos fueron 48, entre los reportes Matutino y Vespertino. En el último informe se notificaron que hubo 17 fallecidos en la provincia de Buenos Aires y 8 en la ciudad. En total, hay 1.280 muertos. El Ministerio de Salud informó que se registraron 2.335 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas y el total de contagios asciende a 62.268. El total de personas recuperadas es de 21.138. Hoy en la ciudad se registraron 944 nuevos casos y el total de contagios asciende a 26.359. En la provincia de Buenos Aires se registraron 1.279 contagios y el total de casos confirmados asciende a 30.265. Por su parte, la provincia de Chaco registró 31 nuevos casos y la provincia de Río Negro, 24. Hay 536 personas con COVID-19 internadas en terapia intensiva. A nivel nacional, las unidades de cuidados intensivos están ocupadas al 50%, mientras que en el área metropolitana de Buenos Aires alcanza casi el 56%. El diputado del PRO de La Rioja, Julio Saad, dio positivo de coronavirus. El contagio encendió las alarmas en el Congreso porque el legislador estuvo en la sesión en la Cámara Baja el pasado jueves. Saad confirmó el resultado de su análisis a través de redes sociales. Aseguró que no tiene síntomas ni sabe exactamente cuándo y dónde se contagió. De todas formas, el Palacio Legislativo informó que se realizan tareas de limpieza y desinfección en los salones de Leaparodi, Pasos Perdidos, el recinto, los bares y los baños. Se hisoparon a otras siete personas entre empleados y legisladores que tuvieron contacto o compartieron espacios con el diputado. Por su parte, el presidente Alberto Fernández no irá de viaje a Chaco. El gobernador de esa provincia, Jorge Capitanich, había confirmado la asistencia del mandatario pero la Casa Rosada, que primero había considerado el viaje, luego afirmó que fue solo una invitación que fue declinada. El ministro de Salud, Ginés González García, había advertido en una entrevista que el viaje no era lo más recomendable para el presidente, aunque el mandatario lo quería hacer y se habían previsto medidas sanitarias. Hace dos semanas, la unidad médica presidencial ya le había solicitado al presidente que reduzca las salidas de olivos. Fue el propio gobernador quien se encargó de notificar a través de Twitter que el viaje se reemplazará por una videoconferencia. La Corte Suprema de Justicia dio marcha atrás con la decisión de levantar la feria judicial a la que habían ingresado las cámaras nacionales y federales. Si bien a la mañana se había decidido levantar la feria por la tarde, se decidió volver atrás con la medida que ya lleva más de 100 días. El Senasa buscará fumigar con aviones una plaga de langostas del desierto que amenaza al litoral argentino. La invasión de insectos proviene de Paraguay, ya pasó por Formosa, Chaco, Santa Fe y Corrientes y podría llegar a Entre Ríos en poco tiempo. Las langostas pueden viajar hasta 150 kilómetros por día. Una nube de un kilómetro cuadrado consume una cantidad de alimento similar a la que comen 35.000 personas. El INDEC reveló que en abril la actividad económica cayó un 26,4%, la peor baja en toda la historia. Los datos del primer mes completo de aislamiento tiene sectores con una caída total de la actividad. Y además, el mundo llegó a los 10 millones de contagios de coronavirus. Estos y otros temas en instantes en Noticias a las 20.30. Cuídate sin miedo. Cuidémonos con responsabilidad. Si te quedás en casa, acá en el Canal de la Ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa. Quédate en el Canal de la Ciudad. Bienvenidos. ¿Cómo les va? Esto es para alquilar... No, ve. Pero recién sabe que ya me quiere meter adentro. De lunes a viernes, las noches del Canal de la Ciudad son para alquilar balcones. Hay que hablar de malandras sin corazón. ¿Merecedores? Me quiere que le diga de cadena perpetua, jurídica y social. Diego Zucalesca te invita a conocer lo que pasó en el día sin moverte de tu casa. Con la milanga no se jode, viejo. Y te digo, si eran de pelleto, hasta me atrevo a pedir la silla eléctrica. Ahora entendieron de lo que hablaba, ¿no? Esta es mamá, tendiendo la ropa en la terraza. Como no llega al tender, siempre está el portero cerca para ayudar. Para alquilar balcones, humor a tu altura. De lunes a viernes a las 21.15 por el Canal de la Ciudad. La actividad económica tuvo una caída histórica en abril, el primer mes completo de aislamiento social. La caída fue más pronunciada de lo esperado. 26,4% comparado con el mismo mes del año pasado y 17,5% comparado con el mes anterior. La construcción y los hoteles y restaurantes fueron las actividades más afectadas con una caída superior al 85% de la actividad. La industria y los servicios sociales y de salud disminuyeron en casi un tercio. El transporte y las comunicaciones bajaron un 26%. Desde la Federación de Comercio e Industrias de la Ciudad aseguraron que el 20% de los comercios porteños no volverán a abrir sus locales, lo que significa alrededor de 23.000 negocios. Advierten que de seguir así la situación y no haber una ayuda inmediata en el sector, cerrarán 27.000 comercios de manera definitiva en los próximos 30 días. Los sectores más afectados son gastronomía, indumentaria y calzado. Por su parte, un informe de industriales pymes argentinos reveló que en los últimos meses cerraron más de 1.700 fábricas manufactureras. Pero hoy lo que sí necesitamos es una ayuda real y concreta hacia el comerciante, hacia ese taller pyme chico que no tiene venta, que realmente no puede llevar el pan a su casa todos los días. Esa es la incertidumbre más grande y que vamos a elaborarla y estamos llevándola para que tenga una respuesta inmediatamente. La pyme es familia, tiene nombre y apellido. Esa es la diferencia con las grandes estructuras económicas que dicen yo tengo 6.000 empleados, tengo 5.000 empleados. Bueno, acá no. Acá nosotros lo que tenemos son familias. El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán acordaron los términos de una nueva oferta a los bonistas que no se modificará porque desde el gobierno consideran que representa el máximo esfuerzo para llegar a un acuerdo que le permita salir del default. Fuentes oficiales indicaron que al gobierno se les acercó una oferta no oficial de aproximación por parte de los acreedores. Afirman que el CEO de BlackRock se involucró en forma personal para llegar a un acuerdo. En tanto, el grupo Ad-Hoc afirma que mantiene su voluntad de diálogo constructivo para llegar a un acuerdo pero que no recibió ninguna comunicación por parte del gobierno. La última oferta formal sería superior a los 49,9 dólares. El gobierno arrancó con una oferta por debajo de los 40 dólares, mientras que los acreedores arrancaron en torno a los 70. Además, el gobierno no hizo frente al pago de 100 millones de dólares por el cupón semestral del bono a 100 años emitido en junio de 2017 y se profundiza el default. Este miércoles se enfrenta a otro vencimiento que son los 572 millones de dólares para saldar un cupón de intereses de los bonos discount pertenecientes al canje de deuda de 2005. El gobierno no los pagaría y tiene 30 días de prórroga. Estos dos bonos se sumarán a los tres que ya están en default desde el 22 de mayo. La negociación de la deuda vence el 24 de julio. El mundo superó los 10 millones de casos de COVID-19 con más de 500.000 fallecidos. Las personas recuperadas ascienden a 5 millones. Estados Unidos es el país más afectado, superando los 2.500.000 contagios y las 125.000 muertes. Lo siguen Brasil y Rusia. América Latina, con más de 2.400.000 casos, superó el número de contagios de Europa. La Organización Mundial de la Salud alertó que el coronavirus se está acelerando y que ni siquiera está cerca de terminarse. Tokio registró su mayor tasa de contagios de coronavirus. Desde que finalizó el estado de emergencia en Japón. La capital contabilizó 60 nuevos casos y superó los 6.000 contagios, convirtiéndose en el distrito más afectado del país, que suma un total de 19.000 infectados. Hace un mes se levantaron las restricciones y las autoridades sanitarias atribuyen los rebrotes a los focos de contagio detectados en locales nocturnos. La región italiana de Lombardía extendió por 15 días el uso obligatorio de barbijos. Es la zona más golpeada por la pandemia, donde se registró casi la mitad del total de fallecimientos del país y contabiliza el 60% de los nuevos casos diarios. En el resto de Italia, el uso de barbijos solo es obligatorio para viajar en transporte público e ingresar a comercios y restaurantes. Italia superó los 240.000 contagios y las 34.000 muertes por coronavirus. China aprobó una vacuna contra el COVID-19 para uso exclusivo de su ejército. Fue desarrollada por el Instituto Científico Militar y la compañía CanSino Biologics y ya se avanzó en estudios de primera y segunda fase. Sus desarrolladores afirmaron que las pruebas completadas el 11 de junio confirmaron la buena seguridad y su alta inmunidad. Al mismo tiempo, el ejército aclaró que los ensayos fueron aprobados exclusivamente para uso interno y su alcance aún no puede ampliarse. Irán emitió una orden de arresto contra el presidente de Estados Unidos por el asesinato del general Soleimani. El país solicitó que la Interpol emita una alerta roja para Donald Trump y otras 35 personas. Están acusadas de haber participado en el bombardeo de fuerzas estadounidenses en Irak en el que murió el general iraní. La fiscalía declaró que los acusados se enfrentan cargos por asesinato y terrorismo. El gobierno norteamericano desestimó las acusaciones asegurando que se trata de propaganda que nadie toma en serio. El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, adelantó que la posible fecha de retorno del torneo de fútbol sería en el mes de agosto. El funcionario señaló que luego del endurecimiento de la cuarentena hasta el 17 de julio, los equipos podrían volver a entrenarse durante un mes antes de retomar la competencia. El titular de la cartera de salud agregó que la idea es conversar con los clubes para ver los resultados del comportamiento colectivo después de este periodo de cuarentena y empezar primero con los entrenamientos un mes antes y luego regresar a la actividad en agosto. Cerca de 2.000 jugadores profesionales del fútbol argentino finalizarán mañana sus contratos con los clubes en medio de la incertidumbre por el futuro de la actividad debido a la pandemia del coronavirus. En primera división se estima que cerca de 200 jugadores quedarán en libertad de acción. Los clubes que más salidas tendrán son Arsenal, Central Córdoba y Patronato con 20 desvinculaciones, Aldo Civi con más de 10 y Huracán con la baja de 10 de los 12 futbolistas que tenían contrato hasta el 30 de junio. Y te contamos toda la información de cómo va a seguir el tiempo. El radar lamentablemente detecta lluvias cerca de la ciudad de Buenos Aires y ya las estamos viviendo. En este momento rige la alerta por precipitaciones y la térmica es de 9 grados. Durante la madrugada las lluvias serían más fuertes y la térmica se mantendrá en 9 grados. Durante la mañana la mínima será de 10 grados y persistirán las lluvias aisladas en la zona metropolitana. Por la tarde podría haber lloviznas pero no lluvias fuertes. La máxima no superará los 14 grados. La noche será fresca con 7 grados de térmica y podría haber precipitaciones fuertes. Hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Le mandamos un gran saludo a todos los camarógrafos de esta casa. Feliz día. Gracias por acompañarnos. Mañana más noticias a las 20.30. Pero quédate en el canal de la ciudad porque ya llega el programa de Diego Zucalesca para alquilar balcones. Y a las 22 hoy nos toca la noche con todo el análisis. Y te lo digo y te lo repito. Quédate en casa.